Pues que te puedo decir, estamos en un lugar para niños que refleja felicidad y eso es lo que tenemos hoy día aquí con el presidente y con todos los vecinos y los niños que ya harán uso de este parque que es de ellos, un parque para dinosaurios porque es el parquesaurio de la colonia Guadalupe, que era un lugar totalmente abandonado, más de 40 años y que hoy tiene una entrada digna, tiene sus luminarias, tiene juegos infantiles, su teatro al aire libre y tiene espacios sobre todo muy 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 bonitos para que podamos estar aquí en familia. Pensada y creada para niños, pensada y creada para familias, eso es lo que Rutilio Escandón quiere, recuperar espacios públicos, hacer los espacios donde podamos estar en familia y que nos alejemos de vicios, de malas prácticas y que retomemos lo que nos une a los chiapanecos, el corazón, el amor por la familia, estar aquí imagínate en la tarde echando refresquito, un manguito, que aquí hay muy mango, ahorita acabamos de echar un manguito y bueno y muchas actividades más que realmente son en beneficio sobre todo de los niños y las niñas, así que enhorabuena, muchas felicidades, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, yo sé que aquí van a estar haciendo muchas actividades los vecinos mismos de limpieza porque dejamos sus botes de basura y bueno, eso es lo que quiere Rutilio Escandón y no le vamos a parar.